¡No te vas a morir! ¡No te vas a morir! ¿Y no nos dejes caer en la tentación? ¿Más libres del mal? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, Josemi, no! ¡Josemi, no! ¡Josemi! En soledad ya caí en la trampa de la mentira Porque el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar ¡Gracias a Dios que no creo en nada! ¡No hay pecado o culpa en mi religión! ¡Gracias a Dios que me quema el alma! ¡Y no paro de dar guerra al corazón! ¡No hay pecado o culpa en mi religión! ¡Y no paro de dar guerra al corazón! ¡Josemi! 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 ¡Salítame! ¡Esperaste tú! ¡No vas a hacer eso! ¡Ay! ¿A quién ibas a matar vos? ¡Cállate, Maite! ¿A quién ibas a matar? ¡Repétimelo! Amén Amén ¡Cállate! ¡Cállate! Bueno, muchas gracias Espero que la Virgen nos haya escuchado y Dios ayude a mi familia y a la de ustedes también ¡Así sea! ¡Vamos, Nélida! ¡Vamos, Olivia! ¡Cualquier cosita yo la llamo! ¡Nos vemos en la iglesia! Bueno, bueno, bueno ¡Adiós! ¡Gracias por todo, eh! ¿Se fueron? ¡Sí, mi amor! ¿Cómo estás? Vení, sentate ¡Estoy muy nervioso, muy nervioso! ¡Bueno, bueno, mi lindo! O sea, dime algo, un licor o lo que sea ¡Un licor sí! ¡Cármame un poco! ¿Cómo se va este amador justamente cuando lo necesitamos? ¡Lázaro! Creo que José me ha llegado el tiempo ¡Por Dios! Tenés que tener fe, las cosas se van a arreglar Yo estoy segura de que Dios nos va a ayudar Tomá, mi amorcito Tomá el licor ¡Ahí está! Está bien, está bien, está bien, está bien Dejame solo ¿Qué es esto? Licor, mi amor, de almendras ¿Esto es almendra? ¿Sí? Pero está vencido No, no está vencido Siempre me fijo No, mi amor Está rico como siempre Amparo ¿Qué? Estoy perdiendo el gusto también No, Lázaro No se puede No lo puedo creer Las yeguas no se pueden ver y rezan juntas ¿Qué te pasa, Ángel? ¿Qué te pasa, Ángel? ¿Qué te pasa, Ángel? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Idiota que sos Rezan y rezan ¡Luz! ¿Estás bien? ¿Qué haces acá? Estoy bien, estoy bien Preferí ahorrarme la plata del hotel ¿Me puedo quedar? No Espera Me cagaste con esa opción Y la puta que te parió Espera, 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 espera Tranquila, tranquila, tranquila No voy a pasar de acá Siempre y cuando no me lo pidas Funcionaba, Pistilo Funcionaba ¿Eh? Espera, 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 espera que escuche algo Pero si estamos solos Relajate, estamos solos Sí, perdona Que se le baje Que se le baje, eso, que se le baje Es él ¿Quién? Amador ¿Amador? Sí, Amador, Amador ¿Sí? ¡Mi mierda! ¡Salí ahí! ¡Vamos a salir ahí! ¡Hay una explicación! ¡Hay una explicación! ¡Hay una explicación! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué explicación me vas a dar ahora? ¿Estás celoso eso? No, este... Pero decime, ¿a vos te gusta jugar? ¡Máximo, por favor! Gracias ¿Te diste cuenta que fue una basura? No te preocupes que lo voy a conocer muy bien Hacele caso, basura Mirá que Josemi te perdonó la vida pero yo no voy a ser tan blando ¡Dije que te fue la basura! Esos somos Tenés razón ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Hagámonos de parado! ¡Hagámonos de pie! ¡No, me parece que estamos llegando demasiado lejos! ¡Pero por vos irías hasta la luna, mi muñequita china! ¡Ay! ¡Si me quieres sacar buena, vamos despacio! Bueno, ok ¡Vamos despacio! ¡Claro, claro! ¡Vamos despacio! ¡La caricia! ¡Ya sé que sos virgen! ¡Qué gracia! ¡La caricia! ¡Sí! ¡Quiero que me recorra! ¡Claro! ¡Mi chocolate caliente! ¡Sí, sí! ¡No sabía que tenía miedo! Yo tampoco ¡Bueno, no importa! ¡Hagámonos! ¡Hagámonos como Dios nos trajo al mundo! ¡Vamos! ¡Falta el número! ¡Falta el número! ¡Falta el número! ¡¿Pero qué veo?! ¡Tú juraste que yo era la única mujer en tu vida! ¡Gitana miserable! ¡Y tú! ¡Con lo que te ayudaba a mí a lo que estaba haciendo! ¡Concepción! ¡Yo no sabía que ustedes dos estaban! ¡Ahora dame las palabras! ¡Que no te creo! ¡No, no! ¡Esto es una transacción comercial! ¡Sí, es así! ¡Yo le iba a dar a él lo que él me pide! ¡Pero él me iba a dar a mí el número de la bruja! ¡Cállate! ¡Que le hizo el trabajo a Lázaro! ¿Entiendes? ¡Es cierto eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puedo hacerlo entonces, coño! ¡No puedo, Concepción! ¡No puedo! ¡Sacho! ¡No desates mis demonios! ¡Ay! ¡Qué Jano me mata! ¡Cállate! ¡Esa! ¡Esa! ¡El hombre de veneno! ¡El hombre de veneno! ¡Te morís! ¡Te morís! ¡Te morís! ¿Qué? ¡Áfora! ¡Áfora! ¡La bruja! ¡El hombre y la bruja! ¡Te morís! ¿Qué? ¡Nupro! ¡Nur! ¡Nuria! ¡Nuria! ¿Qué pasa, Concepción? ¡No me conocen! ¡No tienen nada que ver conmigo! ¡Me oyen! ¡No me conocen! ¡Y un consejo! ¡No se metan con esa mujer! ¡Es meterse con el mismísimo diablo! ¿Pero qué significa eso, Concepción? ¡Concepción! ¿Significa qué? ¡Espere! ¡Que quedé más caliente que nunca, Acepción! ¡Ay! ¡Mi dulce de leche! ¡Pero no, no, no! ¡Dame mi leche condensada! ¡Dame algo, cholorate! ¡No, no, no! ¡No me dio el número completo! ¡Pero existe la guía telefónica! ¡Ay! ¡Ay, ay! Luz, estoy muy feliz de que hayas vuelto a esta casa. Ángel, yo no vine a pedirte perdón. No, no vine a eso. En realidad, no sé si se viene a envolver. No sé, no sé si vale la pena... ¡Shh! Vale la pena. Sí, vale la pena. Que hayas vuelto. Yo... Yo necesito que nos cuidemos. Que... Que empecemos algo distinto. Que... Que nos tratemos bien. Que... Te voy a cuidar. Te voy a tratar bien. Te voy a mimar. No necesitas pedirme perdón. Yo tendría que pedir perdón a vos por todo lo que te dije, por todo lo que hice, por todo lo que te lastimé. Y yo... Te obligué a cometer ese error con Lázaro. Yo... Bueno, yo no lo veo como un error. Fue un error. No tuyo, mío. Un error mío. Yo te prometí una vida... Que no supe darte. Pero ahora te la voy a dar, mi amor. Yo te la voy a dar. No te arrepientas nunca. Dale el vuelto a esta casa. ¿Sí? Todo va a ser muy distinto. Porque yo te voy a mimar, yo te voy a amar. ¿Sí? No, permítime que te aplauda, Luz. Por favor. Qué hábil sos. Bueno, yo sabía que lo eras, pero esta vez superaste tu propia marca, querida. Y vos, hijo, sos tan imbécil, cada día un poco más, también superás tu marca. Vos le pedís perdón a esta yegua, a esta rastrada que te humilló frente a todo el mundo, que te traicionó. ¡Echala! ¡Echala de esta casa! ¡Me voy a ir yo! ¡No se va a ningún lado, papo! ¡No se va a ningún lado! ¡Es mi mujer! ¡Es mi mujer y yo decido! ¡Se queda en esta casa! ¡Y vos! ¿Vos? ¿Qué? ¿Yo qué? Termina la frase. Retirate. Supongo que estás haciendo una pequeña broma, ¿no, Ángel? Retirate de este cuarto, por favor. Ella es mi mujer. Yo decido, esta vez decido, se quede en esta casa. Anda, te voy a preparar un baño, ¿quieres? ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! 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 ¡Ah! 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 ¡Levantate! ¡Para! 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 ¡No! Ahora sí, primo. Adiós. Paiqué. ¿Cómo te haces? ¡Salí de acá! ¡No te metas! ¡Salí! ¿Qué te pasa, Segundo? ¿Tanto que amenazaste? ¿Ahora no tenés coraje? No, ahora no Cuando tengas más tiempo Y vos, Amaya Andá despidiéndote de mi mujer Porque te voy a ir a buscar Y te voy a matar Y vos, mi amor Va a ser mejor que te vayas haciendo la idea Porque vas a venir conmigo Viva O muerta Gracias a Dios Que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios Que me quema el alma Y no paro de dar guerra al corazón